En León, un total de 50 mascotas tienen un nuevo hogar. 40 perritos y 10 gatitos ahora forman parte de una familia que los cuidarán como se merecen. La adopción responsable es la admisión voluntaria de un animal en el hogar sin que exista de por medio una condición de compra-venta y bajo el compromiso de darle protección y bienestar a los animalitos. Mónica acudió al Parque Hidalgo para adoptar a un perrito para que le haga compañía a otro can que tiene en su casa. Siempre tienen agua, comida, salen a pasear y conviven en casa, dentro de la casa, como un miembro más de la familia. Fabián dijo que es bueno adoptar porque las mascotas merecen tener una segunda oportunidad. Vengan con la perrera y tengan una segunda oportunidad para ayudarlos también. Muy bien. ¿Tú ya habías tenido antes perritos? Sí, de hecho hace como un mes se nos murió uno y pues decidimos en lugar de comprar, adoptar más cachorritos. Muy bien. ¿Y ya sabes cómo le vas a poner? No, todavía no. ¿Por qué es importante que la gente adopte perritos? Para que no estén en la calle, más que nada. Y les den una segunda oportunidad para que no fallezcan o también... También es importante serilizarlos para que no haya más expertos en la calle. También son parte como de la familia. Sí, son parte de la familia y también como para los niños juegan con ellos y también los cuidan, más que nada. ¿Qué cuidados les das tú a los perritos que has tenido? ¿Cómo los cuidas? Pues los llevo al veterinario para sus vacunas, su comida, que tenga su buena alimentación y pues que tenga un buen techo también. Estas mascotas que estaban en situación de calle fueron rescatadas y ahora, gracias al amor de sus nuevos dueños, tienen un hogar donde vivir. Con imágenes de Javier Guatemala, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez. ¡Gracias!